Hola, que tal, mi nombre es Genevans, y les doy la bienvenida a las Gamer News, las noticias mas importantes que acontecen, en el mundo de los videojuegos. Marvel's Spider-Man 2, ¿tendrá un DLC? El actor, Tony Todd, quien es la voz de Venom, en Marvel's Spider-Man 2, dijo en una entrevista, que solo se usaron un 10% de sus diálogos en el juego, y que además existen diálogos que apuntan, a que Miles Morales también se unirá al simbionte. Por lo que cabe la posibilidad, de que la otra parte de los diálogos, se lleguen a utilizar en un DLC. Estaremos al pendiente de más información. Naruto tendrá su propio live action. Esta semana, se confirmó que están desarrollando una serie live action de Naruto, producida por Netflix en conjunto con Lionsgate. Pero la realidad, es que este proyecto ha tardado más de 8 años en su desarrollo, debido a lo complicado que es adaptar un anime. Además el mangaka, Masashi Kishimoto, no ha estado contento con los guiones que le han entregado. Solo esperemos, que no sea otro Death Note. La saga, GTA, en Netflix. A partir del 14 de diciembre, Netflix incluirá en su servicio de juegos, los tres títulos principales de la saga GTA, los cuales son, GTA 3, Grand Theft Auto by City, y el amado por todos los fans, GTA San Andreas. Sin embargo no todo es color de rosa, ya que se trata de la odiada, Definitive Edition, que salió en 2021, que se caracterizó por tener más bugs, que juegos. Tenemos el primer trailer de la serie de Fallout. Hace unos días se lanzó el primer trailer de la serie de Fallout, con el estilo post-apocapliptico que caracteriza los videojuegos. La serie es producida por Amazon Prime Video, y llegará a la plataforma el 12 de abril del 2024. Nueva serie de The Voice, en México. Un spin-off de la serie, The Voice, ambientado en México, se encuentra en desarrollo, con Diego Luna y Gael García como productores, junto a Eric Ritzke, productor de la serie principal. Además, el proyecto será creado 100% en español. Tenemos la fecha oficial del trailer de GTA 6. Después de 10 años, por fin se confirmó mediante una imagen en las redes sociales de Rockstar, que el primer trailer de GTA 6, se lanzará el próximo 5 de diciembre a las 8 en punto de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se espera que podamos ver un poco de la historia y sus protagonistas, así como también ciertos aspectos del gameplay. Si te gustó este video, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte. Además te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción. Yo soy, Dean Evans, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!